Música Hoy vamos a tener un show cooking muy especial en una de las terrazas de moda de Madrid con uno de los productos, uno de las carnes de moda que mejor se está adaptando a las nuevas tendencias como es la carne de conejo. Os agradezco que hayáis venido a apoyarnos un poco en nuestro acto de campaña para dar a conocer un poco todas las bondades de la carne de conejo y un poco contaros las cuestiones que estamos realizando. Música Los huesos los tuesto un poquito primero los rehogo primero en la ollita rehoga la verdura también bien rehogadita y luego echa usted el agüita y a cocer a fuego lentito y sale bueno. Esta es una cosa muy buena que tiene el conejo que tiene una grasa extramuscular si quieres cocinar y comer sin nada de grasa se retira fácilmente. Música Enjoy, it's from Europe. Música 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 Música